¿Cuál es el premio para muchos años de trabajo? Estoy muy feliz porque es el premio a muchos años de trabajo, sobre todo para un chico de la casa como yo que lleva muchos años en el club. Llegar aquí es lo máximo, es lo que sueñas desde pequeño y estoy muy feliz. Ahora esto no para y hay que seguir a por más que el año que viene seguro que sea un gran año para todos. Sí, se está trabajando bien desde hace ya varios años y esto es lo que pasa, que los chicos que vienen de abajo tienen oportunidades, hay talento y se nota cuando vienen de casa y salen a jugar en Mestalla, que es un sueño para todos. Hay mucho nivel en las categorías inferiores del club y a poco que se le dé oportunidades seguro que salen buenos jugadores. Sí, bueno, es el trabajo a muchos años, esperas que te llegue la oportunidad y cuando te llega tienes que estar preparado. Entonces hay que trabajar, hay que trabajar todo lo que se pueda, hay que luchar para conseguir tu sueño y cuando te llega solo tienes que disfrutarlo y saldrá todo bien. Cada vez que sales al campo con la camiseta del Valencia es un orgullo poder llevarla, poder jugar con los compañeros que hay en el club, es un sueño para un chico que viene desde abajo y bueno, hay que aprovechar cada momento y disfrutarlo al máximo.